Se da la partida de la segunda del programa, queda último Cagüeno, toma la punta Code Warrior, Archimillonario se ubica en el segundo lugar, tercero Asgard, cuarto Jig Express, ha recorrido los primeros 300 metros, en la punta ha quedado Code Warrior, en el segundo lugar Archimillonario, tercero pasando por el medio Jig Express, en el cuarto lugar se ubica Asgard, luego marcha Gerard, en el último puesto han dejado a Cagüeno, ha recorrido de esta manera los primeros 600 metros, Code Warrior marcha en la punta, en el segundo lugar va quedando Jig Express, Archimillonario, tercero pegado a la baranda, en el cuarto lugar Asgard, luego viene ubicándose Gerard, más atrás Radical, a su costado Cagüeno, están en la última curva, Code Warrior por dentro Archimillonario ha pasado al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Jig Express, de esta forma van ingresando a la recta final, Code Warrior en la punta lleva cuerpo y medio, segundo Archimillonario, tercero Jig Express, cuarto Cagüeno, faltando 300 para la meta, Code Warrior marcha en la punta, en el segundo lugar Archimillonario que comenzó a acercarse por fuera, en el tercer puesto Jig Express, último 150 Archimillonario entró a dominar, Archimillonario ha quedado en la punta, último 120 Archimillonario adelante cuerpo y medio, de atrás avanza Radical, faltan 50 Archimillonario adelante Radical a medio cuerpo, Archimillonario Radical llega a la meta, en el tercer puesto para acá Cagüeno, luego Code Warrior, más atrás remata Raúl, Gana la segunda carrera del programa, el número uno Archimillonario, con Yair Millares, esa eateria que es de acuerdo, después é un gran número de Partic Raises,